Buenas noches, estimados estudiantes. En el curso de Administración Logística, la unidad 4 corresponde a la gestión de las contrataciones del Estado. Al finalizar esta unidad, el estudiante será capaz de analizar la aplicación de la contratación pública en el marco de la normatividad estudiada, es decir, la etapa de acciones preparatorios, la etapa selectiva y la ejecución contractual, para lo cual estudiaremos un caso práctico relacionado a una entidad pública. En el contenido número 1, estudiaremos los aspectos generales de las contrataciones del Estado, es decir, cómo las entidades públicas se proveen de bienes, servicios y obras a fin de cumplir sus objetivos institucionales y aplicando la normativa de contratación pública estatal. En el contenido número 2, estudiaremos la planificación de las contrataciones y su articulación con los sistemas administrativos públicos, es decir, desde el momento que el área requiriente de la entidad pública solicita los bienes, servicios y obras y toda la relación con los sistemas administrativos hasta la finalización y pago. En el contenido número 3, estudiaremos la etapa preparatoria de las contrataciones públicas, es decir, cómo las entidades públicas internamente realizan todos los procedimientos administrativos a fin de que se logre aprobar el expediente de contratación de las compras públicas. En el contenido número 4, estudiaremos la etapa de los comités de selección, es decir, aquí se evaluará la participación de los comités de selección en toda la etapa selectiva, desde la convocatoria del proceso de compra hasta el otorgamiento de la buena PRO. En el contenido número 5, estudiaremos la etapa de ejecución contractual, es decir, la suscripción del contrato entre la entidad pública y el contratista, es decir, la empresa ganadora de la buena PRO, en el cual también se evaluará las penalidades, incumplimientos hasta la finalización del contrato y hasta el pago. En el contenido número 6, estudiaremos el sistema electrónico de contrataciones del Estado, es decir, cómo las entidades públicas realizan todas las transacciones mediante esta plataforma que lo administra el ente rector. A fin de fortalecer la teoría y el marco normativo estudiado, evaluaremos un caso real relacionado a una entidad pública, en el cual visualizaremos las tres fases de la contratación pública, el cual permita visualizar su aplicación y resultado a los estudiantes. Al finalizar esta unidad, arribaremos a conclusiones, el cual permita identificar quién es el ente rector de las contrataciones públicas en el Perú, las tres etapas de la contratación pública y todos los sistemas administrativos relacionados en la compra pública de bienes, servicios y obras. Gracias. 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 Gracias.